Bueno, es la décima primera vez que estamos participando aquí en el FIEN desde su inicio y bueno, creo que hoy se da la particularidad de tratar algunos temas de relevancia como el tema de medicamento, el tema de educación médica continua que son temas muy sensibles a nuestras organizaciones y a nuestros países. Tenemos muchas declaraciones que realizar, fundamentalmente la que tiene que ver con Venezuela con Bolivia, también lo que va a ser la próxima jornada gremial en el hermano país de Colombia y fundamentalmente apuntando a nuestra profesión, a mejorar la de lo deontológico y como un mensaje a las poblaciones de nuestros pueblos que siempre está al lado de la salud pública el médico, siempre comparte con ellos quizás una de las profesiones que más tiene que ver con lo social que más compromiso tiene con la gente y bueno, que todas estas cuestiones que estamos debatiendo no solamente para mejorar las condiciones de médicos, las condiciones de nuestras organizaciones sino también para mejorar la salud de la población.